Yo sí quiero ir a un país asiático, la neta O sea, más que nada a Japón, quiero ir a Japón o a Corea del Sur Es como que una de mis metas de mi vida, es ir a uno de esos países No, wey, me da miedo En todo caso, lo que me gustaría conocer son sus baños, no más What the fuck is that, wey Dijeras tú las morras, no? Pero los baños del baño Ah, wey, te estaba platicando, wey, de lo que está haciendo YouTube, wey Estaba platicando, hasta el rato estaba grabando con el Scassi, no sé si te acuerdas ese, wey Este canal de ese, wey, se pudo hacer esas mamadas del Role, pero... Ajá, sí, sí Pues ese, wey, empezó a hacer videos así con vatos, pues así, canales chiquillos, wey Y dice que estaban haciendo todos lo mismo, wey, pues los canales que crecieron fueron los canales pequeños, wey O sea, YouTube una vez está promocionado a los canales chicos, wey Que... Que como que se ve que sí, ¿sabes? Ya, pues sí, canales nuevos, se puede decir así Yo no sé, wey, yo tenía... Yo tenía esta idea hace mucho rato, wey, de comenzar desde nuevo desde cero, wey Pero en un canal de amigos, ¿sabes? Por ejemplo, como tipo... Este... El Akim sube los lunes El Dead sube los martes El Mari sube los miércoles ¿Sí me entienden? O sea, cada quien sube su contenido Pero, o sea... O sea, nada, nada de que... O sea, como lo decíamos con Sorri no Tortilla, wey Más bien, hasta eso podemos contactar a eso No, pero es que nada, esos vatos ya tienes, pinche O sea, que se cambien el nombre a la verga No, wey, pero no, hay que hacer un canal nuevo, wey Para que un canal que ya... Siento que eso no vale... No, 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 no O sea, no es ese canal, no me rotería Así es cierto esa autoría, wey Así es cierto esa autoría, wey Cálmate, Sorri no Tortilla, el verga Pues si yo lo hice, pendejo ¿Qué pedo con este vato? Uh... A huevo después salió ¿Podrías pasar una tortilla? Sí, wey Sí, wey Y yo estaba allí, los hijos de su puta madre Me sacaron, wey Me saca a su retotilla y de repente empecé a crecer en subs Y hasta Delta me la mamó al hijo de su puta madre ¡Chenga tu madre, pendejo! ¡Me contactaste tú primero! ¡Vete a la verga! Ya sé, wey, ya sé El vato, wey, luego por eso empiezan los rumores, man Silver también estaba ahí, es cierto, el Silver subía a LOL, wey Es que sí, o sea, yo digo que sí valdría la pena, gente, ¿saben? Porque es como que... O sea, ya la gente apoyaría el contenido de esa persona, obviamente Y este, pues si Dead sube el jueves, pues ahí venden los del Dead el jueves, ¿sabes? O sea, obviamente, pues todos van a ver un contenido diferente Y así siento que sería un poquito más... No sé Nos funcionó un poquillo, sorry, no tortilla No le dimos a full caña, como se podría decir Pero pues... Pues funcionó un ratillo O sea, y... Y nos la pasamos bien porque era como que, ah, bueno Si no subo yo hoy, mañana sube aquí, no hay pedo Y si no subo mañana aquí, pues mañana sube Mario, no hay pedo O sea, es como que no era tanta presión Pero no, o sea, lo he pensado Creo que lo he pensado nada, porque sí A veces uno se desmotiva un chingo con esta madre, man Ya sé, bro No suena mal No suena mal ¿De qué canal hablan? Un canal que se llamaba Sorriendo Tortilla, carnalito O se llama, no se llamaba Güey, no tengo nada, literal Tengo pura puta arma Los vatos me sacaron a la verga, güey Pero por qué te sacaron, WTF Pero el... Puede que, mira El Dett, el Dett se salió del canal, güey Porque, pues, ah, tengo problemas personales El Dett se salió, güey Ya no podía hacer videos ahí Y, pues, el Dett se fue, güey Entonces nos dejó a nosotros Estaba Silver, el otro vato, que era Vitoso, Moschini y Silver, güey Ajá Y de repente, de repente, ya no podía subir yo videos allí, güey Me habían quitado a mí, de ahí, güey El aquí, güey, traía su video bien preparado, güey Ya tenía mi video, güey, para subirle a ese canal, güey Ya bien preparado, güey Y voy a ver y me corrieron a la verga, güey Ni un adiós me dijeron, güey Los de su puta madre Ese no se va a olvidar, güey Bien mandado a la verga Que al principio el Dett se quería ir, güey ¿Te acuerdas que te querías ir, güey? ¿Cuando supiste cuánto pagaban con las visitas que teníamos? Sí, güey No digas a la verga, qué puta mierda, güey Teníamos Teníamos Fue cuando teníamos más visitas en nuestro momento más épico, güey De que los trolleos de un millón, dos millones, ¿sabes? Ajá, sí, sí Este... Y que el Dett se dio cuenta cuánto pagaban Y que ya se quería ir a la verga Ganaba más con el de inglés en ese entonces No, es que, gente, yo tenía un canal en inglés Ok, muchos, ok Muchos piensan que yo comencé ahí muy, muy apenas O sea, yo en YouTube llevo un chingo de De... De tiempo O sea, yo llevo historia con muchos canales también O sea, no por hacerme la cal grande, güey Pero yo manejaba otros canales también Manejaba uno que se llamaba Video Games Y luego manejé otro que se llamaba Game Minds Y en esos canales en inglés Nosotros subíamos videos diarios Y eran videos... Eran como un canal comunitario Este... Y subíamos videos diarios Y pues, o sea, así fuera de pedo entre ustedes y yo, o sea Llegué a ganar en un momento 15 mil dólares, ¿ok? En un mes Con esos dos canales 15 mil dólares Y te dividías el dinero, güey, entre un chingo de género Y eso es que dividíamos el dinero entre tres personas en cada canal Entonces Este... Entonces, pues, cuando me vine acá a la comunidad hispana Vi que estaba creciendo la gente Y dije, ah, pues chido, güey, pues... Pues ahora yo me voy a poner a crecer mi canal, güey Pues estaría chido, ¿no? Empezar desde... Desde cero acá un... Un canal como... Digo, comunitario Digo, un canal este... Mío, mío O sea, 100% mío, ¿ah? Porque con estos canales yo solamente tenía un contrato de... De ayuda, no era como que era el mío el canal Solamente ayudaba como manager Nada más que eso Y este... Bueno... Este... Me vine, güey, no mames O sea, bien... Empecé a ver el CPM, güey Y era una puta mierda O sea, por un millón de visitas te pagaban... Como... 10 dólares 20 dólares máximo Y acá te pagaban 2 mil dólares Ah, güey, no era tan poquito O sea, bueno... No, por un millón de visitas acá pagaban como 200 dólares Y en la comunidad hispana... Te lo digo que 100 dólares máximo, güey Digamos que era como... Digamos que eran 150 dólares, pues... En español, ¿no? Digamos que eran 150 dólares Ajá Pero eso era en español En inglés las mismas visitas Un millón de visitas te pagaban 2 mil dólares Entonces, güey, yo dije Güey, chinguen a su puta madre, güey O sea, ¿qué pedo? Güey, güey, ya se me iba a ir desde... Cuando DT empezó, gente Ya se me iba a ir a la verga Porque... Me acuerdo, güey, bien, güey Es que... Es que lo que pasa, Mario Que en ese momento yo también, güey Estaba pasando en este momento Bien, este... Bien culero, güey Porque... En ese momento habían, este... Cerrado la tienda donde yo trabajaba Para poderla renovar Y la cerraron por 3 meses Entonces... Tuve 3 meses sin paga, güey Yo tenía ahorros, güey, obviamente Pero, pues, no me duraba para más de un año Entonces yo dije, güey, o sea De aquí a un año No voy a poder estar haciendo... Vivir de esto, ¿sabes? Porque mi contrato con los otros canales Se acababa en 6 meses Y dije, pues, no sé, güey No lo voy a hacer, ¿sabes? Y pues yo andaba bien paniqueado Y dije, no, pues en el canal español No voy a poder Ni de pedo, güey O sea, no... No había de que hay O sea, me... Me gustaba subir videos, ¿verdad? Pero... Una cosa es que te gusta hacer algo Y que otra cosa es que puedas también, este... Tener el tiempo suficiente Para poder, este... Hacerlo Y... Y poder invertirlo En... Lo que vendría a ser una ganancia Yo ya sabiendo... Este... Que podía ganar X dinero Por aquellos canales Pues yo ya tenía la idea De que sí se podía vivir de eso Pero pues... De eso, ¿no? De lo del canal español, güey Y pues fue ahí que... Dije, no sé, güey No creo que me pueda hacerla, güey La neta, no sé ¿De qué puto te pasa, güey? Estamos subiendo pinches 10 mil subs diarios, güey Pero es que en ese entonces, o sea... Es como lo digo yo O sea, hasta este día Yo en mi puta vida he vivido de YouTube O sea, nunca he vivido de YouTube Porque YouTube nunca... Yo nunca me he podido mantener de YouTube Porque no paga lo suficiente Para que yo me pueda mantener Pero entonces, en ese entonces Yo todavía no conocía marca No conocía patrocinadores No conocía Twitch O sea, ¿saben? Y pues ya cuando me fui abriendo puertas Pues dije, ah, pues sí, güey O sea, sí se puede, ¿sabes? Y pues dije, bueno, vamos a seguirle dando, güey Pero en realidad Yo en mi puta vida he vivido de mi canal español de YouTube, güey O sea, en mi puta vida Ni yo, o sea, ni yo, güey Y eso que yo vivo en México Y pues acá se supone que es más rentable, ¿no? Porque todo es más barato O sea, yo nunca Nunca, nunca en mi vida, güey He ganado más de mil dólares, güey Con YouTube, güey Yo creo que lo más que gané de YouTube fueron mil doscientos Y eso fue el año pasado Cuando estaba subiendo video diario ¿Cuando de Gómalo, no? No, no, video diario, güey Video diario fue cuando gané más Ah, cuando lo del video diario, sí es cierto Sí, sí, sí Eh, sí, güey, no Y te digo, pues ahí poquillo a poquillo O sea, ya pues esto con Twitch O sea, y como les digo, o sea, yo En YouTube, o sea, tengo una puta historia O sea, o sea No soy tan reconocido, güey Pero conozco a tanta gente, güey O sea, tanta gente en la comunidad americana, güey Que ustedes dirían A la verga, neta, ¿conoces a ese, güey? Por ejemplo, conozco a un vato, güey Que se llama Xbox Addiction, güey Ese vato yo lo conocía cuando tenía diez mil subs Ahorita el vato tiene como cinco millones Conozco a Cuevo Cup Ese vato lo conocí cuando tenía cien mil subs Y ahorita tiene como seis millones, ¿sabes? O sea, conozco un chingo de gente, güey Y nunca, nunca he sido de las personas que... Ya, y lo conozco y ya me quiero colgar de ellos O sea, nunca, güey, o sea Nomás con Akin, ¿pero por qué? Porque Akin me lo hizo tener, ¿no es cierto? Ay, este hijo de su puta madre No, güey, pero... Ah, porque todo pasó diferente O sea, yo cuando conversé en YouTube O sea, yo tenía como trescientos subs Y él tenía como cinco mil Cuando tenía su... Cuando su puto canal de... De inglés-español Ajá O sea, su canal de inglés Antes era canal de inglés-español Lo subía las dos mamadas Pero llegó un momento en que vio el CPM hispano Y ya dejó de explicarse el español Hijo de su puta madre Jeje Y por eso yo conocía a él Hasta me hizo una intro Hijo de la verga y tal, pero... No, el... Lo del canal español Dejé de subir videos a mi... O sea, tenía un canal que era bilingüe, gente Era... Al lado del rey bilingüe Era el canal más grande bilingüe, literal Este... O sea, éramos yo y el rey bilingüe Los únicos que hacíamos, este... Eh... Contenido en dos idiomas Y, este... ¿Cómo se dice? Eh... Dejé de subir videos en español Porque, pues, la mayoría de mi audiencia El noventa por ciento era americana O sea... Yo subía videos y... En español y me decían No, güey, no subas esta mamada Sube en inglés Es que nadie... No sé qué pedo Dije, bueno, pues, voy a subir videos en inglés solamente Y... Y me pasa lo opuesto después, ¿sabes? O sea, como... Diez meses después Me pasa lo del canal español Y quiero subir a mi canal en inglés Nada, güey, sube en español Y digo, puta madre, güey, qué bueno con su vida Yo sí quiero... Yo sí quiero ir a un país asiático, la neta O sea, más que nada a Japón Quiero ir a Japón o a Corea del Sur Es como que una de mis metas de mi vida Es ir a uno de esos países No, güey, me da miedo No, güey, me da miedo En todo caso, lo que me gustaría conocer Son sus baños, no más ¿Vaya? ¿Cuánto? 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 Dijeras tú las morras, ¿no? Pero los baños Dice el vato ese babón Güey, en esos baños Echa el chorrito al culo, güey Eso sí lo quiero sentir Las Nicolete, las Nicolete se altera Las Nicolete se altera ¡A Corea, Japón! ¡Corea, Japón! Eh, para la gente que no sepa La Nicolete es una fanática de ese... De esos coreanos, de los que cantan Que ni le entiende la morra, pero... Sí, 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 sí Nada más... ¿Cómo es que te gusta esa música, Nicolete? ¿Me puedes explicar? O sea, ¿cuál es el gusto Algo que no le entiendes? Iba a decir... ¡Sí, la entiendo! ¡Sí, la entiendo! ¡No! Sí, la entiendo a Kim Que no le entienda a eso, sí sé Pero es que luego la veo bien pinche fanboy A la Nicolete, güey Se pone loca, alterada ahí, güey Típica... Eh... Fangro de Rubius, güey Se altera a la verga Así de las que... ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Arre! ¡Arre! Es como... Es como que... Hay una gran diferencia entre las fans del Rubius, güey Y las fans de Vegeta y Willy, ¿sabes? Las de Vegeta y Willy siento que están como que retrasadas, güey Pero... Pero las de... ¿Eh? ¿Puedes estar retrasadas? Las de Ruby no están retrasadas, pero... Las de Willy y las de Willy y Vegeta están así como que... ¡Wilgetta! 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 Pero las de Rubius al menos como que... Tienen esa como que... No sé, güey Como que... Ternura, ¿sabes? Como que... ¡Aww! ¿Sabes? ¿Me lo explico? En realidad tengo no que ternura Yo siento que tú tienes tu gente y yo tengo la mía, no sé, güey No vas así O sea... En algunas cosas Porque... Por ejemplo, los tuyos, güey Los tuyos... O sea, yo como identifico a tus... A tu... A tu... A tu plebada, ¿se puede decir así? Es... ¡MyCraft! ¡MyCraft! ¡Oye este verga! Ya no somos crafters, somos matos en... ¡MyCraft! ¡Chingato madre, güey! ¡Son más ratos los tuyos, güey! A ver, ¿qué... Pero, ¿qué los identifica? A ver, tú, aquí O sea, cuando piensas en mi comunidad, ¿qué piensas? Las primeras palabras que salgan de tu boca Siento que Me tengo Pensar bien la respuesta Piénsala bien, eh, porque te cae Hay un hijo de puta Siento que son bien mamones, güey Pero así como chistes de los tuyos, ¿sabes? ¿Como qué? ¿Está bien hermoso en Hermosillo? Así, güey, de esos chistes así Ya, ya, ya Tú, 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 Mario, cuando piensas en En los vatos de Akin, ¿qué piensas? ¿De Akin? Ajá Y no sé, me lo imaginé acá con orejitas, güey ¿Con orejitas, what the fuck? O sea, ¿sabes? ¿Sabes lo primero que se me viene a la mente? No sé por qué Es el Bart de este ratita No, no, o sea, pero no por No por Por ser el mal pedo Sino, o sea, se me viene a la mente así como Como, no sé Como lo he usado mucho, ¿no? Siempre Ah, pues a lo mejor sí, o sea, a lo mejor porque lo veía mucho en En los videos, o no sé Yo, por ejemplo, a los subs del Mario, cuando pienso en los subs del Mario O la comunidad que se ha armado el Mario, aunque sea pequeña Siento que son todos unos putos locos de mierda, güey Bueno, siento que todos están alterados siempre, 100% activos a la verga, güey Les llamas a la 1 de la mañana Si, güey, sí, sí, sí Si, güey, sí, sí Directo, si, güey, sí, sí, sí Ahorita, prende la puta música la perga uto ¡Suscríbete!